Son juguetones, son amistosos, cómplices y para muchos la mejor compañía. Sus necesidades, sus gustos y comportamientos, la manera como nos relacionamos con ellos, serán los temas en Mascotas al Parque. Un nuevo espacio para que compartas, aprendas y te conectes con los animales. De lunes a viernes a las 10 y media de la mañana por Telemedellín.